Este hotel de gestión familiar cuenta con un restaurante a la carta y ofrece conexión wifi gratuita. El Hotel Los Bartolos, situado en el centro de Alhama de Murcia, está a solo 2 kilómetros de la Sierra de Espuña. Las habitaciones con aire acondicionado presentan una decoración sencilla, con suelos de baldosas. Todas disponen de televisión y baño privado. El restaurante Los Bartolos sirve una amplia variedad de platos tradicionales españoles. Los huéspedes también podrán cenar en la bonita terraza. Los alrededores de Alhama de Murcia son ideales para practicar senderismo y ciclismo. Murcia se encuentra a 30 minutos en coche y las playas de la Costa Blanca están a 40 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.